Hola, yo soy Ofristi Les traigo un tutorial en el mapa terminal del Modern Warfare 3 Espero que les guste y diviértanse Ya, este es el primero, solo deben acostarse al lado de esta maleta y podrán ver a través de ella Y es muy bueno para todos los modos de juegos y nunca nadie esperará que estén ahí Además, tienen una gran ventaja porque no lo pueden ver y ustedes sí En este, solo deben subirse arriba del borde de los anteojos, saltar arriba del mostrador Y ponerse atrás de esta imagen El enemigo solo podrá verles la cabeza y es muy difícil de alcanzar Es bueno para Infected y puede ser usado de dos personas, lo que le hace más difícil de alcanzarlo todavía Si es que los enemigos tienen Throwing Knife, es difícil para ellos porque solamente les pueden achuntar a la cabeza Este de aquí es uno de mis favoritos del Modern Warfare 3 Solo deben ponerse al lado de la pared, ver directamente a la I y apretar A Después, saltar arriba del informaciones y llegar al techo Además, después de este, puedes llegar a otro que sería el que están viendo ahora El cual es muy bueno, sobre todo para matar trick shooters Solo deben ir por al lado del bordecito y podrán ver directamente el edificio del tanque de gas Donde muchas personas hacen trick shots Aquí se suben arriba de las maletas, saltan por las cortinas y haces un Stray Jump a este mirar Este es un lugar para tener algunas kills, pero estás muy descubierto y es fácil matarte Puede ser usado en un Search and Destroy, pero es un poco campero Pero si quieren usarlo, úsenlo Este lugar es bueno para Infected, sobre todo que para Cherow es la otra forma, como se hacía en Modern Warfare 2 Y si es que no tienen Throwing Knife, es casi imposible alcanzarlos Y también puede ser, usted puede llegar tirando un Kirk Package Y ahora la parte que todos esperaban, como subirse arriba del avión Tienen que llegar a esta posición, donde estoy yo, saltar y van a quedar enganchados Vean la F y salten, llegan para atrás al mismo tiempo y van a quedar parados en la puerta del avión Ahora pónganse en el borde y salten Es súper fácil y esta es la forma de llegar a la parte más arriba del avión Saltar al borde, es muy fácil también Y espero que les guste También es bueno para hacer Trick Shot